Bueno, hablemos ahora de vacunas, de vacunación, porque se busca masificar ese proceso en niños y jóvenes. El gobierno nacional ya expidió los lineamientos para que en las instituciones educativas se adelante todo este plan con los menores de edad. Por medio de una circular conjunta expedida entre los ministerios de salud y educación, se establecieron los lineamientos para que las secretarías de educación y salud en los territorios, en alianza con colegios y universidades, fijen puntos de vacunación en los planteles educativos. Tenemos acá una circular que invita rápidamente a hacer un trabajo entre secretarías de salud, de educación, empresas prestadoras y definir también con las instituciones de educación superior diversos puntos de vacunación para la población entre 12 años y 24 años. Tenemos previstas vacunas de Pfizer y de Moderna para población de 12 a 17 años y tenemos previstas vacunas de Janssen, Sinovac y AstraZeneca para los otros grupos poblacionales. Y es que con el fin de aportar y fortalecer el Plan Nacional de Vacunación que avanza en el país, esta iniciativa busca impulsar la inmunización contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años, al igual que en jóvenes universitarios, para impulsar el retorno a las aulas en presencialidad, en la educación básica, media y superior. La invitación suma a todo lo que hemos hecho por lograr que una presencialidad sea en espacios seguros, en entornos escolares donde maestros, directivos y estudiantes estén vacunados. Queda un porcentaje de personal docente y personal administrativo pendiente de vacunar, entonces es una oportunidad para que aprovechen en las mismas jornadas y culminemos los procesos de vacunación. El Ministerio de Educación aseguró que otro de los propósitos de esta iniciativa es involucrar en este proceso a rectores, padres de familia y acudientes para contribuir en los avances de la vacunación contra el COVID-19 para llegar a cerca de 8 millones de jóvenes. Haciendo también un llamado que si padres de familia, acudientes, cuidadores no se han vacunado, aprovechen esto. Hoy me preguntaban justamente cómo será la logística, la estamos coordinando. Tenemos esta semana reunión con rectores, secretarios de educación, se informó a universidades para definir horarios, tiempos, puntos habilitados acorde al número de biológicos que van llegando a cada entidad territorial. La circular deja en claro que para adelantar la inmunización se deben firmar los debidos consentimientos y en el caso de los menores, los padres de familia o acudientes deberán dar la autorización. Cabe recordar que para la población entre 12 y 17 años deberán ser inmunizados con las dosis de Pfizer o Moderna, que son las únicas que cuentan con autorización de la INVIMA para esta población.